El jovencito Carlos Galindo, de apenas 18 años, debutó en la Liga MX en la derrota de Tigres a manos de Toluca 3-2. El portero fue registrado de última hora por los felinos debido a que Nahuel Guzmán y Miguel Ortega, titular y suplente del primer equipo, dieron positivo a COVID-19. Además, de los porteros sub-20, Alan Flores y Arturo Delgado estaban lesionados. Casi sin entrenar, Galindo fue echado al ruedo a la cancha del Nemesio 10 y aceptó 3 goles, pero ¿tuvo culpa en la derrota de los Tigres? ¡Veamos gol a gol! 1-1, minuto 44, Enrique Triverio recibe el balón filtrado y fusilan a salida del guardameta, quien reaccionó bien. Aquí no tuvo la culpa. 2-1, minuto 56, Alexis Canelo se adelanta la marca en un tiro de esquina y desvía con la cabeza para marcar. Galindo no tiene una reacción contundente, pero el remate viene de muy cerca. No tuvo la culpa. 3-2, minuto 92, Canelo dispara cruzado fuera del área y la pelota se va al ángulo inferior izquierdo, donde el guardameta no alcanza a llegar. Quizá tuvo que estar más adelantado para achicar el ángulo. Aquí tuvo algo de culpa. En resumen, Carlos Galindo, aunque no tuvo muchas intervenciones, aceptó 3 goles y en 2 de ellos no tuvo responsabilidad. Salió bien librado. ¡Gracias!